Yo tengo mis crisis. Yo tengo que decir que yo tengo crisis frecuentemente. Seguro sería famosísimo. Y sería cool. Y nada, tendría una cantidad de chicas. Papel, yo quisiera un superhéroe de esos de Marvel. Y hay unos puntos grises donde es muy difícil. O sea, hay gente que me va a ver a mí y dice, ¿este tipo es cristiano? Pero sí sale besándose con toda la reina de las novelas. Quiero ser un buen papá. Cocinar mejor. Volvemos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase. Pastores. Artistas. Deportistas. Y con todos ellos, desvirtuaremos más mitos en Sin Mitómanos Sin Filtro. Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Sin Mitómanos. Estamos estrenando nuestra nueva temporada Sin Filtro. Así es, bienvenidos a todos. Un gusto como siempre estar con cada uno de ustedes. Y bueno, en esta nueva temporada que hemos sido bendecidos con cada persona que ha pasado por Sin Mitómanos. Y que sabemos que hoy también será una gran bendición. Recorderis. Siempre vamos a tener invitados especiales que nos van a ayudar a definir si el mito es verdad o es mentira. Y bueno, hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un invitado muy especial. Y antes de comenzar, quisiéramos hacer como nuestros saludos parroquiales. Así que saludamos a todos los que están conectados con nosotros en las diferentes redes. Si nos quieren seguir, nos van a encontrar en todos los medios, en todas las redes, con nuestro arroba Juan y Ana Ere. Así que síganos si les gusta el material, si les gusta el programa, compártanlo, denle like y bueno, difundamos esto para que otros más puedan ser bendecidos a través de este programa. Así es. Así que yo creo que vamos a presentar el invitado. Bueno, un dato importantísimo. ¿En qué lugar nos encontramos? Ay, sí. Estamos en Usaquén, acá en Bogotá, Colombia. Esto es un café especial que nos ha abierto las puertas y lo queremos agradecer. Vengan, pasen. Se llama Café Alma Silvestre en Usaquén. No se lo pierdan, es buenísimo. Bueno, acá por acá tenemos un par de cafés que van a estar viendo. Se lo súper recomendamos y bueno, dicho esto, yo creo que ya podemos comenzar. Así es. Hoy tenemos el placer de presentarles a un actor que es bien conocido por todos los bogotanos y colombianos. Yo creo que hemos visto algunas de sus famosas producciones como Nuevo Rico, Nuevo Pobre, Café con Aroma de Mujer y su más reciente proyecto que fue Masterchef Celebrity. Pues para que sepan de quién estamos hablando, veamos este corto video y ya regresamos. Hoy en Sin Mi Tómano Sin Filtro estamos con el actor Andrés Toro, ganador del premio India Catalina y famoso por participar en producciones como Nuevo Rico, Nuevo Pobre, la nueva versión de Café con Aroma de Mujer y la reciente temporada de Masterchef Celebrity. Y que hoy asume el reto de hablar sin filtro acerca de los retos en su carrera actoral, de cómo enfrenta las dicotomías de ser actor y hombre de fe al mismo tiempo y más. Esto es Sin Mi Tómano Sin Filtro. Bueno, pues está con nosotros aquí y tenemos el honor de tenerlo. Está Andrés Toro, bienvenido Andrés. Muchas gracias. Un placer por aceptar este tiempo. Gracias a ustedes, gracias por invitarme. Bueno, pues yo creo que en este momento se hace importante mencionar nuestro mito del día. Y es que a veces esta vida entre ser hijo de Dios y trabajar con el mundo genera como una dicotomía en la vida. El mito es o eres cristiano o eres actor. Uf. Cuando lo resuelva les digo. No, 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 mentiras. Se puede ser cristiano y que el Señor los ayude al que quiera ser actor. Porque sí, es que es muy duro. Algo que trajo la reforma protestante cuando se abre el cristianismo ya de la parte de Roma es que ya no hacen una división entre lo que es el medio secular y el medio sagrado. O sea, no se habla de trabajar para Dios o trabajar secularmente, sino que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. No importa lo que hagamos. Barremos calles, lo hacemos para la gloria de Dios. Dirigimos un país, lo hacemos para la gloria de Dios. Actuamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Ahora, eso entra en una línea súper delgada ya cuando hay ciertas labores, ciertos oficios, ocupaciones, donde entra a jugar mucho la conciencia. Y es una conciencia donde tenemos una libertad cristiana también, donde la tuya no acepta ciertas cosas que yo podría hacer por mi conciencia o vos aceptas unas que yo no soy capaz de hacer. Entonces, ahí que cada uno, de acuerdo a su relación que tenga con Dios y a la luz que nos da la palabra, que podamos decir, bueno, voy a ver hasta dónde voy o hasta dónde no, de acuerdo al oficio que realicemos. Tremendo. Yo creo que es un buen comienzo. Muchas cosas que yo creo que las vamos a ir desglosando algunas, pero hay una que quiero mencionar de la que acabas de decir y es precisamente lo que habla la conciencia. Pablo enseña que la conciencia es ese hallo que nos puede ayudar. Es el filtro que el Señor ha puesto en el corazón que es la que nos acusa. El tribunal moral que tenemos, ese bombillo rojo que nos prende cada vez que hacemos algo. Exacto. Y dicen las abuelitas, no deje que esa conciencia se apague. Ese bombillito tiene que estar alumbrando y uno tiene que ser sensible a escuchar ese bombillito porque creo que sin importar lo que uno haga en la fe, en la vida, ese bombillito se va a prender. Pero cuando yo hago oídos sordos, cada vez se va a ir dañando hasta que quede por allá, como en un cuarto de sanalejo del corazón. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es pedir al Espíritu de Dios que nos dé el discernimiento para identificar y obedecer a ese bombillito cuando se alumbre. Así es. De lo que entiendo yo bíblicamente es que Dios hizo al hombre bueno, el hombre peca y tiene una naturaleza pecaminosa, es inclinado al pecado. Todos nosotros, todos los seres humanos tenemos esa conciencia. Todos sabemos que Dios existe por todo lo creado, los cielos cuentan la gloria de Dios y también todos sabemos que existe Dios. O sea, Dios nos dejó eso adentro, a todos los humanos. Ahora, de acuerdo al pecado, cada persona esa conciencia la tiene cauterizada, la tiene dañada. Somos hechos a la imagen de Dios, pero esa imagen se ha venido dañando, distorsionando. Entonces, para una persona que no tiene a Dios o que no tiene al Espíritu Santo de Dios morando en ella, va a ser muy difícil o casi que imposible lo que dice la Biblia, que una persona natural no puede agradar a Dios, tampoco puede. O sea, no puede agradar a su ley, no puede cumplirla. Pero los que tenemos al Espíritu Santo, los que creemos en Cristo, sabemos que ese Espíritu nos ayuda a nuestra conciencia para que andemos conforme a lo que Dios ha dispuesto. Entonces, hermano, pero ¿hasta dónde? Es donde no sabemos. Y hay unos puntos grises donde es muy difícil. O sea, hay gente que me va a ver a mí y dice, ¿este tipo es cristiano? Pero si sale besándose con toda la reina de las novelas. ¿Cómo va a ser eso? O sea, no puede ser, porque hablo de lo que más duro les da a las personas que ven, porque me ven matando gente y no pasa nada, pero si me ven besando mujeres, ahí sí pasan cosas. Pero digamos, ¿cómo puede ser esta persona cristiana y haciendo eso? Yo creo que ahí está la pregunta de muchos, porque sabemos que hay muchos jóvenes, sobre todo viendo este programa, y como que siempre está esa dualidad entre ellos. Y yo creo que una de las cosas más difíciles es lo que hoy queremos hablar, cómo con tu vida y lo que conocemos, y es cómo ser luz en medio de esas tinieblas y mantener esa, lo que tú decías ahorita, ese punto medio de no, donde no me paso a ese lado del que sabemos que es un poco difícil, sobre todo en un mundo como el que en el que tú estás, que es el actor ahí. Sí, yo tengo mis crisis, yo tengo que decir que yo tengo crisis frecuentemente, donde digo hasta dónde puedo ir, porque es que esto no está legislado, porque yo estoy, cuando estás actuando no eres tú, pero al mismo tiempo eres tú. Claro. Entonces, ¿hasta dónde voy o no voy? Yo tengo, digamos, premisas en mi vida que sigo, pero a veces no sé qué hacer. Entiendo que una persona cristiana que quiera ser actor o actriz va a tener que renunciar a cierto tipo de cosas que cualquier otro actor se babearía por hacer. Claro. Y es obviamente porque hay cosas que no siguen lo que la palabra de Dios explícitamente prohíbe. Entonces, es complicado, es un tema de verdad. Si la gente me quiere llevar contra la pared, pues obviamente van a acabar conmigo, pueden decir lo que sea. Yo entiendo que yo estoy acá por un propósito más allá de... Es decir, si yo no fuera actor, ustedes no me hubieran llamado a esta entrevista, a este programa. Si yo no fuera actor, la gente no escucharía muchas veces el evangelio por medio de mi boca. Claro. He podido llegar a lugares donde no hubiera podido hacerlo si no fuera actor. Pero más allá de eso, pues voy a tener que entrar a juzgar cada cosa que hago, cada proyecto al que me invitan. Voy a tener que entrar a mirarlo muy bien y hasta dónde. Y no todo el tiempo pasamos por el mismo momento espiritual. Hay momentos donde estamos muy lúcidos, estamos muy firmes. Y otros donde tambaleamos un poco y podemos llegar a cometer errores. Vuelvo y digo, es que es muy difícil. Tenemos que tener en cuenta al hermano débil, al que es débil en la fe. Y ahí es donde juega mucho el tema de la concupiscencia. Porque la concupiscencia es aquello que para mí es tentación. Pero ojo que lo que para mí es tentación, para ti es una fortaleza, por ejemplo. Para ti no es debilidad, ¿sí me entiendes? Entonces ahí juegan muchos factores en donde Satanás sabe de qué manera tentar, pero uno también sabe qué cosas definitivamente son un no rotundo en mi vida. De acuerdo. Y yo no puedo negociarlas. Y ahí va la pregunta, ¿cómo jugar con esas decisiones? Entonces una pregunta que nos han hecho mucho en este entorno es, ¿crees que tu vida profesional hubiera tomado ese mismo rumbo si no hubiera recibido a Cristo? No, seguro sería mucho más famoso. Seguro sería famosísimo. Y sería cool. Y nada, tendría una cantidad de chicas. Y hubiera hecho una cantidad de embarradas. Seguro, seguro. El Señor me ha guardado de muchas cosas. Porque algo también que he entendido es que uno no puede ser cristiano y ser cool. No con el mundo de ahora. El cristiano va a contracorriente. Y ser cool para ti. Exacto, exacto. Yo creo que es como la demanda de ser aceptado por la cultura que está vigente en el momento. Y exacto, porque no es la que está, sino la que está vigente. Exacto, lo que está funcionando ahora. Entonces yo tengo que comportarme de cierta manera. Tengo que tener un discurso de cierta forma que aprueba cierto tipo de cosas. Y si eres un cristiano coherente con lo que crees y te ponen a hablar, vas a ir en contra. Y te puedes ver y vas a ir en contra. O sea, no sé ustedes qué piensan. Digamos que yo saliera desnudo moviendo el booty en redes sociales y bailándome un reggaetón y diciendo que yo predico los domingos. ¿No? Sí. Entonces habrá cosas que uno dice, no, pero eso no pasa nada. Y eso es muy cool, pero de pronto para el otro lado esto es de mojigatos y de gente que se quedó en el tiempo. Somos un poquito aesthetics. Yo ni siquiera sé qué es lo que quieras. Ni yo me vine a enterar por un programa. Ah, bueno, bueno. Ahorita me cuentan. Bueno, yo creo que con eso que estoy... Sigo definiendo qué es astético. Por ahora entiendo que es algo que es como que como se informa, como no sé. Ah, ok. Sí. Hay que deconstruirlo. Bueno, vamos a hablarte con respecto a lo que tú estás diciendo por este medio que están expuesto al cambio y esas nuevas tendencias y todo lo que estamos diciendo, que de hecho llaman a lo bueno, malo y a lo malo bueno que estás en ese mundo. ¿Cómo has logrado poner esos límites en tu carrera? ¿Y cuáles son esos límites donde tú dices hasta aquí voy yo? La forma en que yo manejo, no estoy diciendo que esto sea el deber ser. Sí, sí, sí. La forma en que yo manejo mi vida frente a lo que debo hacer o no es que cualquier cosa que haga apología a lo que Dios llama pecado, yo no lo quiero hacer. Yo puedo hacer un tipo malo, ¿no? Sí. Que mata gente y que es un sanguinario y lo que sea. Pero si en la obra que estoy haciendo, sea teatro, cine, televisión, lo que sea, no se hace una apología a eso. Esto simplemente es el hecho de que es un tipo, la gente sabe que eso es malo y ya, yo lo puedo hacer. Pero si dentro de la obra el mensaje que queremos dar es que ese que es sanguinario, ese que es malo, resulta ser una buena persona y es una persona a la cual debemos emular, ahí yo no voy. Ok. Y así en todo tipo de actividad, que vaya en contra de mi fe, mis principios y obviamente de la palabra de Dios. Ok. Sí, yo creo que eso fue lo mismo que le pasó a… ese es el mensaje que nos deja el libro de Daniel, ¿no? El tema principal es, yo no me dejo contaminar con la comida del rey. Ese es el tema principal en el libro de Daniel y yo creo que todos en algún momento tenemos esa comida a disposición. Pero ciertas decisiones parecen irracionales, parecen ilógicas a lo que es la cultura que hablabas ahorita, ¿no? El cool. Y el reto es cómo la presencia de Dios me fortalece frente a eso que pareciera ser cool, por abstenerme, ¿no? Y en este caso lo vemos con la comida como ellos, el resultado es que terminaron siendo más rozagantes y más fuertes que los que estaban comiendo con todo lo que les ofrecía el mundo. Pero no era el hecho de comer o no comer, sino era el hecho de saber que hay cosas que están contaminadas de las cuales yo no permito que filtren, que entren en mi vida, que pasen o permeen en mi corazón. Y cómo eso nos puede proteger a nosotros. Eso yo creo que lleva a otra pregunta y es medio… la respondiste con la primera, pero ¿te fue difícil continuar con tu carrera o crees que al hacer pública tu fe, se han cerrado muchas puertas o, por el contrario, se han abierto puertas? No sé. Pues igual el Señor es el que abre y cierra puertas. Yo he tenido provisión. Yo solo hago esto, o sea, yo solo actúo. Y la verdad es que no lo hago tan bien, entonces ha sido Dios ayudándome en todo lo que hago. No sé si detrás de mí se estén cocinando algunas cosas que yo no entiendo, pero yo no he tenido problema. Yo no he tenido problema. La verdad no he tenido problema. Ahora creo que yo llego con la letra prendida, creo que yo llego después de haber estudiado, llego temprano, hago lo que tengo que hacer. Pero en lo que has vivido hasta hoy, ¿has sentido que al saber que eres un hombre de fe, que eres un hombre de principios, se cierran puertas o, al contrario, al saber que eres hombre de fe o con lo que has vivido, has visto cómo se han abierto, qué has percibido con el, digamos… No lo relaciono directamente, no. Mi vida ha sido… Lo que sí era… Sí. Ahora, la gente sabe, cuanto más ha pasado el tiempo, cada vez saben más que yo soy cristiano. No sé hasta dónde vaya o no. O sea, yo recibo mucha reticencia de mucha gente que cree que soy homofóbico, que eso es con lo que más me caen, ¿no? O sea, la gente es el actor homofóbico Andrés Toro, ¿no? O sea, levante la mano. Porque yo en una entrevista, o en varias, he dicho que la práctica del homosexualismo es pecado delante del Señor. Primera de Corintios 6. ¿Qué hacemos? Pero respondiste claramente comparándolo con todo tipo de pecado que hay alrededor. Claro. O sea, y lo pongo con el robo, porque es que el pasaje está claro. Ni los fornicarios, ni los afaminados, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los… Son todo tipo de pecados. Pero al decir que eso es pecado, pues yo soy el homofóbico. No les vale que yo les diga en todos lados, y esta va a ser otra vez. Yo no odio a los gays. No los odio. Los amamos y queremos que conozcan a Cristo y queremos que se conviertan. Así como los heterosexuales. Entonces, esto es para todos. Yo no soy homofóbico, pero digamos, la gente que más me cae es eso. Si hay gente así que tome decisiones sobre lo que yo pueda hacer en un proyecto o no, me imagino que dirán, uy, no, qué presa, ese tipo es homofóbico. Me imagino, pero no me ha pasado. No me ha pasado. Me ha pasado porque compañeros llegan a decir, a mí me dijeron que usted era homofóbico y que usted no sé qué. Y yo le digo, ¿y le parece? O tal. Y resultan siendo amigos míos y sin ningún tipo de inconvenientes. Y digo, podemos ser amigos. Podemos ser amigos. Yo te puedo amar igual, independientemente. ¿Qué pasa? O sea, es como si yo no pudiera hablar contigo porque eres orgullosa. Entonces, no puedo hablar con vos porque sos envidioso y no puedo hablar conmigo mismo porque tengo una cantidad de cosas más. No podría hablar con nadie. Claro. Pero nada, o sea, el mensaje de los cristianos es llevar el mensaje de Cristo. No odiar a nadie. Qué importante tener como esos principios claros para una siguiente pregunta que iba a hacer, pero creo que la estás respondiendo, en donde la pregunta es si es difícil ser sal y luz. Pero yo creo que no sé si la pregunta es si es difícil porque eso depende de cada uno de nosotros. Al final, tú decides si lo vas a hacer o no lo vas a hacer y cómo lo haces. Esa es decisión de cada uno. Yo creo que hay muchas personas en medio que dicen que son cristianas y nadie sabe. Exponerse ante un, como que delante de todos, que uno cree en el Señor. Esa es la parte que yo creo que es difícil reconocerlo en este tiempo. Es más fácil decir que uno es homosexual a que es cristiano. Total, total. A mí realmente lo que me da más duro decir que yo soy cristiano es que yo pueda ser piedra de tropiezo para la expansión del reino de Dios. Eso es lo que me da más duro. No que yo tenga una influencia o que digan, oh, Andrés, Andrés, a mí no me importa realmente figurar tanto. O sea, de hecho, sí, no me llama la atención figurar. Yo tengo miedo que yo, pudiendo ser heraldo, vaya a ser desechado, como decía Pablo. Esa es lo que más miedo le tengo. De resto, creo que donde está tu tesoro está tu corazón. Si Cristo es tu tesoro, a ti se te va a ver que eres sal y luz. O sea, es que eso no es una pose. O sea, voy a llegar a ser sal y luz. Eso no es algo que uno se impone. Eso es algo que viene como fruto de que tú tengas a Cristo en tu vida. Debe verse. No de una manera perfecta, pero sí de una manera sincera, genuina, voluntaria, sincera. Donde dicen, este tipo trata de ser coherente con lo que hace. Tiene una cantidad de efectos, claro, pero él quiere agradar a Dios. Porque hay algo en él que lo motiva. Ah, si Cristo es nuestro tesoro, vamos a hacer sal y luz. Si en nuestro corazón está él, en nuestra boca va a hablar de él. Así metamos la pata que yo soy el primero de esos. Lo que nadie se pregunta es esta sección. Ok. Qué miedo. No, no, no. Bueno, ¿en qué momento has podido identificar que ha sido luz o ha sido sal puntualmente en alguna escena o en algún momento? Mi hermano, yo creo que el poder llevar el evangelio es lo más amoroso y lo más verdadero que nosotros podamos hacer. Porque nuestro testimonio, a veces muchos ateos o agnósticos dan mejor testimonio que nosotros. Entonces basarlo solo en el testimonio me parece que, uff, a mí me queda faltando mucho. Pero si el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, cada vez que llevo el evangelio vengo siendo sal y luz. Porque es por medio de la palabra de Dios que la gente va a tener vida, o va a ser santificada, o su corazón va a ser cambiado, o va a tener paz con Dios. Entonces, para mí es muy importante, sin dejar de lado obviamente las obras que adornan el evangelio, pero para mí es importante el poder comunicar lo que Dios ha hecho en Cristo, obviamente. ¿Por qué decidiste la actuación? No sé, por fruto. A mí esto me da mucho susto. No sé, me gustó. Cada vez yo creo que me vuelvo más sincero frente a lo que realmente pasó, porque ustedes me oyen hace 20 años y yo digo, no, pues es que Stanislavski, Grotovski, para mí es uno más. Y a mí no me interesa tanto la verdad. Yo quería sentir lo que yo sentía cuando veía películas. O sea, yo creí que cuando iba a actuar iba a sentir lo que yo sentía cuando niño al ver películas. Y no pasa. Y no pasa. Y me gusta mucho. O sea, me gusta. Pero al mismo tiempo me estresa mucho. Me llena de ansiedad. Y yo soy como, ¿yo por qué me metí a esto? Cada vez que empiezo un proyecto nuevo me quiero morir. Y digo, ¿a mí quién me mandó? Pero bueno, hasta aquí el señor nos ha traído y que haga conmigo lo que quiera. Y ya, toca por acá seguir. Sí. O sea, para mí es algo que me gusta. Me da mucha cosa. Pero igual con esto llevo comida a la casa. Entonces ya también es otro tema, ¿no? O sea, con esto proveo. Entonces hay muchas cosas. Yo no sé el señor que vaya a hacer conmigo, pero yo agradezco todo el trabajito que me dan. ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado en tu carrera como actor? Esto es muy bravo. Para mí ha sido desafío tras desafío, tras desafío, tras desafío. Yo ahora es estar, tener una conciencia tranquila delante del señor y tratar de ser fiel hasta donde pueda. Sí. Es que ya hablar pues de términos artísticos y yo no sé, yo ya no sé qué tanto yo le corro a eso. Me interesa más. Mis días son cortos. Me queda poco. Que el señor me ayude a ser fiel hasta el final. Eso es lo que yo pido. Cada día son nuevas, cada mañana son sus misericordias. Bueno, amén. Creo que eso es el, no sé, lo que nos estás mostrando hoy. Para todos los que nos están escuchando es como ese reto de terminar bien la carrera. Sí, total. Y si es actuando, pues Dios quiera, Dios permite terminarla bien. Y si no es por ahí, pues también terminar bien. Pero sobre todo el propósito en la vida. O lo que yo entiendo es que nosotros podamos glorificar a Dios en todo y disfrutar de él por la eternidad. Y que lo que Dios quiere en nosotros es nuestra santificación y ser conformados al carácter de Cristo. Claro. Yo quiero ganar en eso. Porque en últimas es lo eterno. Lo que no tiene un peso eterno, pues no pesa para nada. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. ¿Tú crees que el Andrés de hace 20 años pensaba igual? Sí quería terminar la carrera bien, obviamente. Pero había muchas cosas por hacer y que tienen que ver más con uno. Yo quiero llegar allá, yo quiero hacer, yo quiero decir. Después de hacer y decir y ver, digo, hay algo más. Hay algo más. Y no soy el único. O sea, yo oigo a Andrés Parra, que no es creyente, y está diciendo, hey, llegué hasta un punto. Como actor, es tremendo actor. Y llegó a donde yo no he llegado. Y dice, y no hay nada más. Y se ve decepcionado. Y yo llego al mismo sitio, de lejos a él. Pero digo, oiga, sí, tiene toda la razón. Ahora yo tengo una esperanza eterna. Yo tengo una esperanza de gloria. Y para mí es esa. Y a esa es la que le apuesto. A esa es la que le apuesto. Que venga lo otro, claro que sí. Hay que abundar en frutos de vida eterna. Yo creo que lo que hagamos acá en la tierra va a permitir esa abundancia en la eternidad. Yo creo que es que, como seres humanos, somos muy cuadriculados. Somos muy lineales. Lo que vemos aquí, lo que vemos ahora. Pero muchas veces somos incapaces de ver más allá. Y creo que tiene que ver con esas etapas en la vida, ¿no? Cuando uno es joven, quiere uno abrazarse, cogerse el mundo a dos manos y agarrar todo a dos manos. Y llega una etapa en la vida en que uno ya se vuelve un poco más introspectivo y analítico y autocrítico. Y en esa capacidad de poder escuchar esa conciencia, precisamente, comete uno a veces errores en la vida que en ese momento de la vida uno quiere o enmendarlos o mirar a ver cómo solucionarlos. Pero qué bueno que yo creo que de la mano del Señor todo es mucho más fácil. Amén. Qué gran mensaje para los jóvenes que nos están viendo. Escucharte a alguien como tú que, pues tú dices que no eres tan famoso, pero para uno sí que te ve de este lado de la pantalla. Y para muchos también que te están viendo. Y qué bonito para ellos ver que al final lo único que vale la pena es Cristo. Y todo lo demás, pues puede llenar la fama, el tener dinero o ser reconocido, pero al final escuchar de alguien que ya pasó todo esto y decir al final, muchachos, lo que vale es Cristo. Sí, es que uno cree que la plata te va a dar eso que querías prosperidad, reconocimiento, fama. Y no pasa, no pasa. Ahora, si se siente rico, podríamos hablar que es como el sexo fuera del matrimonio, que se siente rico, se siente rico, muchachos, pero no está bien. Y te va a dejar con un vacío grandísimo, pero no se trata de sentir. O sea, si fuéramos unos hedonistas, entonces comamos y comamos, nos metemos una pluma grande, vomitamos y seguimos comiendo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero el propósito de la vida y el sentido de la vida no es eso. Entonces, cuando llegas, lo pruebas y dices, hombre, yo a veces recuerdo cuando me sentaba en una andena a tomar gaseosa con un amigo, a comernos un roscón y a charlar. Me pude sentir mucho mejor que cuando tenía millones y estaba en un penthouse mirando al mar. No, yo decía, esto no lo da, esto no lo da. Ahora, me pasa mucho, lugares donde todo el mundo quiere estar, donde uno llega, lo invitan, uno no paga, le pagan. Y uno llega y tal, y todo el mundo está feliz porque ese es el lugar. Y yo prefiero estar en mi casa viendo una prédica. Muy bien. En serio, porque me da mucha más paz, me da mucho más gozo. Claro. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues si ya lo otro, está bien, está chévere, pero no me mata. O sea, no me mata. Y con esto no quiero decir, lo que menos quiero dejar es que yo ya tengo la vaca atada, yo ya sé lo que soy, yo soy un tipo súper firme. Es todo lo contrario. Que el Señor me ayude a que se haga cada vez más vivo, que se haga cada vez más grande, que sea más valioso para mí, y que yo pueda aleitarme en Cristo de tal manera que yo diga, el resto a mí no me interesa. Muy bien. Pues pasemos a una sección un poco más distensionada. Estábamos muy distensionados, perdón. Yo no quería, muchachos. No, es que nos volvemos muy reflexivos y eso es importante. Pero hay otra parte que es la que todos quieren saber. Ok. Y hay una pregunta, además de la actuación, ¿qué otros proyectos o qué otras metas sientes que te gustaría todavía alcanzar en esta etapa de la vida? Yo quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen papá. Cocinar mejor. Muchas gracias, ¿no? ¿Qué tal la belleza? Como si uno no sufriera ya con Raúl. Pero sí, 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 está bien, está bien, está bien, está bueno. Y eso que no me has probado. Cocinar mejor, sobre todo. No, pero tiene que ver con eso. Jugar fútbol, lo que más pueda. Bolígol, hacer deporte. Tocó invitarlo a jugar fútbol. Este domingo. Este domingo no puedo, pero seguimos hablando. Sería eso, poder seguir proveyendo para mi familia. Ser alguien útil para el Señor en mi familia. Creo que es el desafío más grande. Yo tengo dos niños, ocho y siete, y quiero que sean salvos. Eso no depende de mí, pero voy a hacer todo lo humanamente posible. Para que ellos conozcan de Cristo, para que se enamoren, para que... Y yo soy una persona imperfecta que a veces muestra todo lo contrario. Pero quiero mostrarles al Señor. Eso realmente es lo que me llama la atención. Ya después, si viene un personaje Marvel o algo así, está bien. No está muy lejos. No está de más. Bueno, nuestra hija Mochelle le encanta la actuación. Sí, pues bueno, si pudiera estar aquí, ¿qué consejo le darías a ella? Y ella te va a ver. Aunque hay otras cositas. No, mentiras. Es muy lindo. Dale, pues trabaja con todo. Haz lo que bien quieras. Pero vas a ser desafiada en cosas que muchas personas no. Y tiene que ver con esto de la conciencia. Y vas a entrar en crisis, en conflictos, donde vas a tener que estar muy clara a quién quieres agradar. Y eso creo que es lo más complejo. Seguramente puedes ser talentosa, puedes estudiar, ir a una buena academia, lo que sea. Pero para mí, realmente, el tema grande es que vas a tener en algún momento que mirar a quién vas a servir. Y eso es un tema complicado porque, vuelvo y digo, es una línea muy delgada. Entonces vas a tener que mirarlo muy bien. Pero si es lo que te gusta, dale. Si el Señor te quiere ahí, dale. Imagínate, ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué consejo le darías a las personas que tienen a Cristo en su corazón, pero que temen ser contaminadas en el entorno, en el mundo, en el trabajo o universidad, para desafiarles? El Señor Jesucristo dijo, no los saques del mundo, guárdalos del mal. Es una oración sacerdotal. El Señor Jesucristo vela por ustedes. A Pedro le dijo, Satanás me pide para zarandearlos, pero yo he rogado al Padre para que no les falte la fe. Ruéguenle al Padre. Tienen un intercesor, un sumo sacerdote que todo el tiempo pelea por ustedes, pero al mismo tiempo ustedes pueden ir a ese Padre y decir, Padre, guárdame del mal. Guárdame del maligno, no me dejes caer. Yo estoy aquí. Y desarrollen disciplinas espirituales donde ustedes se puedan ver fortalecidos todo el tiempo. La oración, la palabra, la meditación de la palabra, porque a veces así hacemos todo y salimos. Necesitamos pasar tiempo pensando en qué es lo que el Señor quiere decirnos. Sirve mucho ver biografías como otra gente de otro tiempo, que no son grandes hombres de Dios, sino hombres débiles que el Señor ha utilizado y que por su gracia han hecho grandes cosas. Vale la pena verlos que tampoco sabían cómo hacer las cosas, que tampoco entendían cómo se van las cosas, pero nos animan mucho porque el Señor hace lo mismo con nosotros. Entonces creemos en un Dios soberano que nos pone en lugares y que también nos ayuda a salir de ellos cuando lo necesitamos. Nada, pa'lante, camellemos, valientes y esfuércense. Pues bueno, yo creo que con esto que nos has compartido, muchos pueden tomar decisiones. Y es el momento para que ustedes tomen ese testimonio, tomen este ejemplo, tomen esas verdades que se han dicho y puedan explorar con esto todo lo que el Señor tiene para ustedes en esta etapa de su vida. Creo firmemente que esa sal, esa combustión en medio de un entorno en el que te encuentras, en donde nadie más va a estar, estás tú. Y ese es el lugar donde Dios te plantó. Esa luz tiene que alumbrar, sin importar cuál sea la tiniebla que esté a tu alrededor. Y yo creo que podemos con esto orar, dándole gracias al Señor por este tiempo antes de desvirtuar este mito. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la vida de Andrés, gracias por lo que hemos hablado, Señor. Y clamo, Espíritu de Dios, que seas tú obrando en el corazón de todos los que nos están sintonizando, de todos los que nos están escuchando, Señor. Si algo de esto tú lo puedes usar para glorificar tu nombre, danos la oportunidad de poder ver ese testimonio y escuchar de las vidas que han sido transformadas, de las personas que han podido tal vez catapultar esa incertidumbre o esa dicotomía en la vida, fortaleciéndola en ti, Espíritu de Dios. Que puedan ser ejemplo, que puedan ser luz, que puedan ser sal, que puedan ser de testimonio, que puedan abundar en fruto de vida eterna y podamos ver que ese fruto permanezca en ellos, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, con esto podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. Efectivamente, en Pedro... Sí. Capítulo... Menos mal, si le servís yo. Sí, claro que sí. Este ejemplo en Pedro 2.9 dice, Creo que hay mucho que anunciar y creo que no se requiere gente experta para anunciar el Evangelio, pero sí gente determinada, gente radical, gente decidida a poder anunciar esa verdad y denunciar lo que vaya en contra de esta verdad. Entonces, pues, ya con este mito desvirtuado, pasamos a la mejor sección, que es la razón por la cual se llama esto Sin Filtro. Es la última y es Sin Filtro en un minuto. Entonces, contestar preguntas rápidas. Es muy lento. Pero son fáciles, creo. ¿Prefieres interpretar protagonista o antagonista? Ay, depende de la plata. No, mentira. El antagonista es chévere porque uno puede jugar mucho más. Y el protagonista es el man que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces, no importa el que me den. ¿Acturo o papá? Papá. ¿Personaje favorito de tu carrera? Uy. Yo creo que está entre Aurelio, de Café con Aroma de Mujer, y Byron, de Sintetras No Hay Paraíso. Ay, Richie Torres, de Un Sueño Llamado Salsa. Sí, creo que entre esos tres están... No, no los voy a poner a pelear. Nada pesado. Papel, ¿qué te gustaría interpretar? Papel, yo quisiera un superhéroe. De esos de Marvel. Una cosa... No sé qué poder pudiera tener yo, pero pues... Pero, no sé, alguien por ahí que... Algo con pantalla verde, lo he dicho. Como aquí no se ve eso, me encantaría que me colgaran de un arnés y me tiraran por ahí. Sí, volar. Bueno, ¿con qué artista te gustaría volver a trabajar? ¿Con qué artista? Wow. No, hay muchos. Hay muchos. Yo quiero trabajar con artistas queridos, comprometidos, buena gente que hagan buen ambiente de trabajo. Con ese es el que quiero trabajar siempre. Bien, ¿pero tienes un nombre en mente? ¿Un nombre? Ay, no sé, es que si digo uno, dejo a muchos por fuera y no. Muchachos, los quiero a todos. Ay, sí. De respuesta diplomática. No, pero uno ya... Sí, mojese. No, es que me toca ir después. Ay, yo no voy hablando. Sin filtro, sin filtro. Sí, sin filtro, pero a este le ponemos... Un filtro. No, 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 no valen. No valen, les quieren un nombre así. Sí, ya. Ay, qué duro. Qué duro. Mire, yo podría decir que con Laura Junco y Dailene Valdivieso, con Pedro Gilmore... Ya, 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 era uno, era uno, era uno, era uno de los demás de carón por fuera. No, no, pero ¿saben qué? Es que esta gente que dije en combo, funcionaba muy bien. ¿Sí? Sí, eran muy queridos y la pasamos buenísima. Bueno. Bueno, para definir lo del personaje del mundo superhéroe, si tuvieras un poder, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría? Volar, yo siempre he querido volar. Aunque me da tanta pereza viajar que sería como llegar a un lado, o sea, teletransportarme, pero volar, volar para mí ha sido lo máximo. ¿Personaje bíblico favorito? Wow, pues nuestro Señor Jesucristo primero, pero después pues Pablo va a llevarse todo lo otro. Sí. ¿Cuál es tu destino vacacional favorito? ¿Solo uno? Sí, ¿solo uno? Uy, no sé, es que ya ahora, uy, qué duro. No, es que hay muchos. No, es que, perdónenme, pero es que yo, 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 ¿qué hago? ¡Ay, Tailandia! Sí, sí, está lindo, pero, pero no, yo quiero ir a... Bueno, entonces, ¿calor o frío? Calor, calor. Ah, bueno, más por la playa. ¿Cuál es tu...? Sí, sí, sí. ¿Sí? Aunque, sí, el frío, uy, sí, frito un ratito y ya, vamos para el calor. Chancleta, no peinarse, no bañarse, nada. ¿Cuál es tu sueño pendiente? Sueño pendiente. No sé, yo... En este momento, yo quiero que mi esposa esté feliz con... Ella tiene un sueño de homologar su carrera en Estados Unidos, por ejemplo. Si es una cosa material, sería eso, verla ella feliz con eso. ¿Libro bíblico favorito? Romanos. ¿Trump o Harris? ¿Donald Trump o Harris? El mechón, espérense, que se traiga el mechón. ¿Pero para qué? No, pues esa es la pregunta. ¿Trump o Harris? No. De lo menos peor. ¿Demócrata o republicano? Sí, no, pues... Es que Trump también está muy loco, verla. Sí. Pero sí, creería que Trump... ¿Salsa o merengue? Hijo de madre. Está duro, porque el merengue es más fácil, pero la salsa, después de hacer esa novela, yo conocí la salsa que bailan estos caleños y es una cosa loca. Entonces, no, o sea... Y el merengue fue parte de la República Dominicana, ha sido maravilloso. ¿No por las dos? ¿No por las dos? Es que, espera, muchachos, yo no soy tan diplomático, la verdad, pero es que me ponen en cosas muy difíciles. ¿Te toca? No, a ti. ¿Así yo? ¿Qué dice tu esposa cuando tienes que besar en la pantalla? Me ha dicho, bésela bien. Así me ha dicho. Ha estado en una escena donde dice, bésela bien. Y yo, ay, no, como si fuera tan fácil yo besarla y con usted ya. Bueno. ¿Ganador de Masterchef? ¿Qué quiero o...? Ganador de Masterchef. No puedo. No puedo. No puedo. Y lo he dicho. Y en entrevistas lo he dicho. No puedo. No puedes decir ahorita. No puedo. No puedo porque tengo... Yo siempre creí que era Martina. Desde que entré. O sea, no va a ser Martina. Pero no, no sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Siempre creí que era Martina, pero si me dicen ahora quién creo, no sé. Se se volvió duros. Todos. Todos. Y ahora, ¿quién quiero? Hay gente que ya quiero mucho. Y Martina está dentro de esas. Pero también hay otras que quiero mucho. Entonces, sería injusto decir... No, es que está... Hay muchas y no quiero. O sea, a todas las quiero de manera diferente. Porque han sido especiales conmigo. ¿Ah? La ganadora es una mujer. Sí, sí, sí. Y es una mujer. Yo sé que es una mujer. Pero no puedo decir alguna porque me da muy duro. A todas les deseo lo mejor y son increíbles. Y me encantaría que gane la que sea. O sea, de las mujeres que tengo en mi cabeza. Bien. ¿Cuál es la persona más importante en tu vida? Está duro. Mi papá y mi mamá hasta que vivía con ellos. Mi esposa. Ahora. ¿Cómo no voy a decir mis hijos? Pero mi esposa es... Genial. Genial. Ya no te ponen a sufrir más. Pues ya no te ponen a sufrir más. Se van a poner a mis hijos. Se los amo. Muy bien. Ustedes saben. Pues muchísimas gracias, Andrés, por este espacio. Bendecimos tu vida. Y queremos verte crecer en el Señor. Crecer en todo lo que el Señor tiene para tu vida. Pero de verdad, gracias por este espacio. No, a ustedes. A ustedes. Saludos, a despedida. No, nada. Gracias por tolerarme. Que Dios los bendiga. Que Dios los ayude. Que nos ayude en todo. Y que podamos ser un reflejo fiel de lo que Él quiere. Podamos glorificarlo. Y que cualquier ambiente donde el Señor nos ponga podamos simplemente ser un reflejo de lo que Él puede hacer en nosotros. Y ya. El Señor nos ayude. Buenísimo. Pues bueno, esto fue. Esta temporada ha comenzado fuerte. Ha marcado grandes pautas. Y yo sé que vienen cosas mejores. Así que prepárense. Porque esto continúa. Por favor, denle like si les gustó. Compártanlo. Difúndanlo. Hay personas que lo están necesitando y que ustedes lo conocen. Mándenles que eso puede ser una oportunidad grande para ser ejemplo, para ser luz, para ser sal, para ser de testimonio a otros. Y que la palabra de Dios permanezca para siempre. Esto es Sin Mito Manos. Dios los bendiga. Volvimos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase. Pastores. Artistas. Deportistas. Y con todos ellos. Desvirtuaremos más mitos. En Sin Mito Manos. Sin Filtro. En Sin Mito Manos.